En este día espectacular, vinimos a Obras en donde la Caja Seguro se presenta como sponsor de los play-offs de la Liga Nacional de Básquet. Además, este año se suma como patrocinador de la Liga Femenina de Básquet. En este Eco Negocios te contaremos la otra mirada de leer. Iván, bueno, tercer año seguido con los play-offs, con las finales de la Liga Nacional de Básquet. Sí, la verdad que es un año muy comprometido, muy contento de estar acá de nuevo. La verdad que el S&P es un juego muy importante, se aplica a estar en todos los partidos, poder activar en todo el país, hacer conferencias de la prensa, por supuesto el link de los periodos terminales que son tan importantes y tantas alegrías causadas en sumar este año también a la Liga Femenina para nosotros son muy importantes. Seguido naturalmente, creemos activamente en la participación, en la inclusión de la universidad, así que poder apoyar al Básquet femenino es muy importante para la clara. Y más en una situación, ¿no? En un contexto donde la mujer está teniendo un poquito más de fortaleza, está ganando ese lugar que se crece, ¿no? No, tal cual, creemos que el deporte es calidad de vida, entonces no hay por qué tener diferencias de género. Creemos en la compañía, apoyamos estas cosas, así que para nosotros fue sumamente natural y muy contentos de ganar ese lugar. Bueno, a ver, para los fanáticos del básquet, para el honor, no tanto, ¿no? Contame, a ver, ya es el tercino y yo te voy a preguntar, ¿qué sorpresa me vas a tener preparada para cuando arranque, para que cuando el árbitro te empite y arranque el partido? Mirá, si es sorpresa y la cuento, deja de ser sorpresa, así que no les voy a adelantar nada. Lo que sí les quiero contar es que vamos a seguir apoyando este deporte, vamos a hacer todo lo posible para que siga creciendo, para que tengan cada vez más fanáticos y la verdad, si tenemos un deporte federal, nuestra compañía es federal, así que la idea es vernos por todo el país, en todas las plazas, así que contamos con ustedes. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que yo, en las finales, si no la liga existió? No, lo que te da... ¿De todas las series regulatorias? Bueno, no, este año somos main esportivo de toda la liga, entonces tenemos todos los partidos, eso sumamos a este año, respecto a los años anteriores. Lo que te da los play-offs en las finales es que hay más gente, hay más importancia, hay más televisados, lo cual nos da mucha más exposición y es más fuerte a la alianza, pero la idea es participar y hacer que el deporte quiere estar en todas sus instancias. Es que Econegocios Edición Especial con la Caja Seguros, ya te lo dijimos, sponsor nuevamente de las finales de los play-offs de la Liga Nacional Femenina. Gracias, Iván. No, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, espero que te haya gustado este Econegocios Edición Especial, acá en Obras Sanitarias, donde la Caja Seguro, como lo viste en estos minutitos, se presentó por tercer año seguido como sponsor oficial de las finales y de los play-offs. Y este año se sumó a la Liga Nacional Femenina de Básquet. Nada, nos veremos en un par de semanas con otro evento, con otra edición especial de Econegocios. Te mando un gran abrazo y en breve nos estamos encontrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!